Andá y caminando por las esquinas, por el orgullo de ser divina. Andá y caminando y derrama flores, y no te lo miras sin decirle oles. Andá y caminando por las esquinas, por el orgullo de ser divina. Andá y caminando y derrama flores, y no puedo mirarlas sin decirle oles. Vivir, ¿pa' qué quiero yo vivir? Si la vida a mí me duele no puedo ser tan feliz. Y son tantos de seis niños que yo me llevo por ti, que yo me llevo por ti, que yo me llevo por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los tres años bailó en un especial.